Durante el segundo día de reunión de las partes firmantes del Acuerdo de Escazú, miembros de la sociedad civil y comunidades indígenas de la región solicitaron mayor involucramiento en la ejecución de este tratado multilateral medioambiental. Y el tema de defensores de biodiversidad. Han sido más de 15 años de trabajo continuo y de diálogo continuo con diferentes actores dentro del gobierno para lograr ir avanzando en estos derechos de acceso dentro del país. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que cada vez se han cerrado más los espacios para sociedad civil y especialmente durante el gobierno a transición donde ha sido nula. Sin embargo, esperamos que estos espacios se vuelvan a abrir. Y como repito, después de 15 años de trabajo continuo con principio 10 y dentro de todas las negociaciones del Acuerdo de Escazú, creo que nos hemos ganado nuestro lugar en la mesa directiva. Muchas gracias. Desde hace más de 530 años estamos luchando en nuestros propios territorios para que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas. Y esa lucha nos ha costado y en estos momentos nos está costando la vida. Y los datos a nivel global relatan que cada dos días un defensor y una defensora indígena, sobre todo en la cuenca amazónica, en los nueve países de la cuenca amazónica, es asesinado por defender los territorios. Donde están más del 82% de la biodiversidad mejor conservada del planeta y justamente están en los territorios de los pueblos indígenas y eso no ha sido gratis, pues nos ha costado vida, persecución, asesinatos. Y es por ello que estamos aquí, para convocarles, para tocarles el corazón y podamos construir una sociedad, una América Latina y un carril del tamaño de nuestros sueños. En sus intervenciones, la representación del Estado de Nicaragua no ha hecho propuestas a la revisión del documento, sino que ha respaldado las observaciones lideradas por Bolivia. Marcos Medina, Noticias 12.